Tom Danielson, el estadounidense. Un hombre que regresa aquí a la competición igual que sus compañeros Van de Velde y Zabriskie, después de estar seis meses sin competir, implicados en esa investigación de la agencia estadounidense Antidopage, en el caso Lance Armstrong, incluso tuvieron que estar apartados de los entrenamientos de su equipo. Danielson es un corredor de calidad, un buen contrarrelojista, pero un corredor completo, que tiene esa pequeñísima ventaja, a punto de entrar en el último kilómetro, un último kilómetro muy duro, con un desnivel del 11%. Y sabe que no está abriendo hueco, cuando vemos aquí a... ...Egor Sealing, en el corredor del equipo Astana, sufriendo en la parte trasera. Se están echando ya encima de Danielson. Muy atento, muy atento ahí Bradley Wiggins, y al que no vemos bien situado, es más, ni le vemos, es a Alejandro Valverde. Ahí Nairo Quintana, Alejandro Valverde viene ahí unas cuantas plazas para atrás, ataca Bradley Wiggins, ataca Bradley Wiggins. Entrando justo en el último kilómetro, se va a su rueda Nairo Quintana, el colombiano del equipo Movistar. Ataque duro de Bradley Wiggins, que ha recibido de momento la respuesta de Nairo Quintana. Y hay un hombre de la Franche de Gé. Reacciona el grupo, 700 metros para el final. Esto es largo, esto es duro. Ahí está Dani Moreno. Ahí está Miquel Nieve. Robert Hesing, que se corta. Corredores que van sufriendo. Y que están poco a poco perdiendo contacto, como el propio Danielson, como el propio Igor Antón. Y este es el grupito que va a luchar por el triunfo de etapa. Ahí ha llegado bien Alejandro Valverde. Ahí está Alejandro Valverde, un hombre con una muy buena punta de velocidad. Y también está Joaquín Rodríguez. Tal como es el final de etapa, quizá los dos grandes favoritos. Aunque después de una ascensión de 12 kilómetros, las fuerzas ya no sean las mismas. Arranca Joaquín Rodríguez, se va a su rueda. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, que tira sin mirar para atrás. De momento la cosa está entre Movistar y Katyusha. Ataca Nairo Quintana. Alejandro Valverde se va a quedar quieto. Si Joaquín Rodríguez no es capaz de llegar a la rueda del colombiano. Y de momento clara labor de equipo. Nairo Quintana por delante. Alejandro Valverde cubriéndole las espadas, la espalda, perdón, a la rueda de Joaquín Rodríguez. Ya tomado por las cámaras de meta. Triunfo que va a ser para el equipo Movistar. Movistar, triunfo para Nairo Quintana. Y vamos a ver si Alejandro Valverde redondea el trabajo del equipo Movistar. Triunfo para Nairo Quintana después de cinco horas y un minuto sobre la bicicleta. Y ahora llega aquí segundo Alejandro Valverde, tercero Joaquín Rodríguez, cuarto Bradley Wiggins. La clasificación que va a quedar apretadísima. Una cosa está clara. Alejandro Valverde pasará a ser el nuevo líder de la Volta a Cataluña. Alejandro Valverde que era tercero, tenía por delante a Gianni Mersman y a Valerio Añoli. Alejandro Valverde en esta etapa, recordemos, ni en esta ni en la de mañana jueves hay bonificaciones. Y Alejandro Valverde que tenía por delante tan solo a Mersman y a Valerio Añoli. Los dos han perdido muchísimos segundos y minutos en la jornada de hoy. Victoria para Movistar. Segundo Alejandro Valverde que va a pasar a ser el nuevo líder. Y habrá que hacer números después, en buena lógica. Creo que no van a picar entre Joaquín Rodríguez y Bradley Wiggins. El primero en acceder al podio, el tímido pero gran corredor, el colombiano Nairo Quintana, vencedor de etapa. Ya se ha abrigado, ya se ha puesto guapo y recibe ahí este trofeo conmemorativo. El equipo de este triunfo conseguido después de esas cinco horas y un minuto encima de la bicicleta Nairo Quintana. Qué gran coéquipier ha encontrado el equipo Movistar en el colombiano. Qué gran ayudante de lujo para Alejandro Valverde. Aunque seguro que hoy le ha dejado con las ganas de poder disputar el triunfo de etapa décimo triunfo. Ya como corredor profesional para Nairo Quintana, un corredor joven que el próximo 4 de abril va a hacer tan solo 23 añitos. Y Alejandro Valverde, nuevo líder de la clasificación general de esta Volta a Cataluña. Habrá que acabar de deshacer ese entuerto de si hay bonificaciones o no, como se le han reflejado en esa clasificación que hemos visto sobre impresionada, cuando en el reglamento de la Volta a Cataluña dice claramente que en la segunda y tercera etapas de esta Volta no se aplicaban bonificaciones a pesar de que pueda resultar curioso y extraño. Pues con Alejandro Valverde, que ya sabe lo que es vestir este mallot blanqui verde de líder, lo vamos a dejar citándoles para mañana, para este jueves, si no pasa nada extraño. Y no se retrasa al principio de la transmisión a las 3 y media para vivir la segunda gran jornada de montaña de esta Volta a Cataluña. Esos muchos kilómetros, 217 entre Llanás y Porta Iné, final en otro puerto de categoría especial. Además tienen que superar antes otro puerto de categoría especial, el Port del Cantó. Y previamente uno de tercera, el del Coll de Merola, otro de primera, el al de Pedra Forca y uno de segunda, el al de la Llosa del Cadí. Alejandro Valverde, que ya sabe lo que es vestir este mallot y que ganó una Vuelta a Cataluña, va a arrancar.